Compra cuando baja, vende cuando sube. Compra mientras baja, vende mientras sube. Así funciona un bot de trading que opera en automático por ti, aunque el mercado esté lateralizando, mientras estás durmiendo, en todo momento, todos los días. En este vídeo veremos cómo cualquier persona, principiantes incluidos, pueden hacer un bot de trading que opere para ellos en automático y obtener ganancias. Ya son varios los exchanges de criptomonedas que tienen bots de trading que son muy fáciles de usar, no hay que saber programar ni nada y luego te enseñaré cómo. Lo que pasa es que yo utilizo Pionix, simplemente porque son los mejores en cuanto a bots de trading. Yo llevo usando este exchange desde la pandemia porque me encanta, como digo, son los mejores y fíjate en las comisiones. Tiene en spot 0,05% tanto Maker como Taker. Eso es la mitad del típico 0,1% que cobran muchos exchanges, como por ejemplo Binance, Crack & Kucoin, más o menos están todos por ahí. Y si haces futuros, también es 0,05% en Taker, pero solo 0,02% en Maker. Voy a enseñarte cómo hacer uno o varios de estos bots de trading porque son muy fáciles de hacer. Incluso puedes copiar el de otras personas, puedes usar la inteligencia artificial o lo puedes hacer tú manualmente, que es de hecho lo que yo más uso. Te voy a enseñar mi propia cuenta, que ves que tengo unos 9.800 dólares porque es exchange hecho donde tengo más dinero. Mira, la ganancia de hoy ha sido 68 dólares y eso es básicamente por cómo fluctúa el mercado y también por los bots de trading, que te voy a enseñar cuántos tengo bots de trading en funcionamiento y otros que están en el historial porque algunos los vas cerrando y vas creando otros. Depende también de lo que tú quieras, de las condiciones del mercado. Todo esto lo veremos. Yo creo que el primer paso sería ver cómo poner dinero aquí en Pionex. Por cierto, si quieres probarlo, regístrate con mi link porque te van a dar tres regalazos. Uno es un 10% de descuento extra en comisiones, que ya eran muy bajas, pero tienes más descuento. Otro es que te dan un bono en futuros de lo que tú ingreses. Por ejemplo, si ingresas 100 USDT, pues te dan un 10%, o sea, 10 USDT para probar en futuros. Eso es como un medio regalito, que está bien. Y el tercero es que te regalan un bot de trading de estos que te voy a enseñar con 100 USDT gratis para ti. Obviamente no puedes retirar esos 100 USDT, que es como el principal del bot, pero todas las ganancias que generas con ese bot sí que son tuyas, puedes retirarlas, puedes hacer lo que quieras. Y si pierdes dinero con ese bot, pues da igual, porque es como dinero gratis. Es un regalo que tienes para ti si te registras con mi link, que lo tienes en la descripción. Bien, pues lo primero será ingresar dinero en el exchange para poder operar, ¿no? Tienes básicamente tres formas. Depende cuál uses, tienes que pasar KIC o depende cuál, no hace falta pasar KIC en este exchange. Simplemente vamos aquí a comprar activos y una opción es con tarjeta de crédito, ¿vale? Yo no suelo recomendar esta opción ni para este exchange ni para ninguno, porque suelen cobrar como un 1 o 1, poco por ciento, que no es tanto del exchange, sino como del método a través del cual el intermediario que está comprando pues de fiat a criptomonedas, ¿no? Otra opción que yo suelo recomendar más para todos los exchanges, incluido este, es hacer una transferencia bancaria, porque las comisiones suelen ser muy bajitas, incluso a veces es solo como un euro, ¿vale? Como cantidad fija. Si vas a ingresar 100 euros, pues un euro es un 1%, que es bastante, pero si haces de golpe una transferencia de 1.000 euros, pues solo un euro te van a cobrar también y eso es solo un 0,1% y está muy bien. Pero para estos dos métodos, ¿vale? De comprar criptomonedas y tenerlas en el exchange, tienes que pasar KIC, ¿vale? Esto también pasa en todos, es porque es un exchange regulado y es así. Si quieres otra opción, que también es muy fácil, es enviarte criptomonedas desde un exchange a este exchange, ¿vale? A través de la blockchain. Es muy fácil, lo explico en otros vídeos, pero también te daré un ejemplo muy rápido. Y con esa opción, pues no tienes que pasar KIC, que está muy bien. Yo voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, Binance, ¿vale? Aquí tengo USDC y los voy a enviar al exchange de Pionex. Lo único que tengo que hacer es ir aquí a la parte de cartera, depositar y aquí voy a seleccionar la criptomoneda que quiera. Puedo depositar directamente Bitcoin de un exchange a otro o todas estas opciones. Yo en este caso voy a buscar por USDC, ¿vale? Como ves, antes ya había hecho varias transferencias con USDC, pero ahora lo haré con USDC. Entonces, voy a Binance, ¿vale? Voy a USDC, voy a darle a retirar, que en inglés es withdraw. La moneda es USDC y hay que seleccionar la red, ¿vale? Esto es importante. A mí me gusta utilizar BSC, Binance Smart Chain, B20, porque las comisiones suelen ser muy bajas, ves, de cero o a veces son unos céntimos. Y suele tardar, pues pone aquí unos cuatro minutos. Así que lo selecciono. Entonces, ¿a qué dirección lo voy a enviar? Pues a mi dirección de Pionex, concretamente de USDC. Fíjate bien aquí de no equivocarte con la red, no pongas ninguna otra que no sea, en este caso, B20, BNB, Binance Smart Chain. Así que esta es la dirección, simplemente le doy a copiar, ¿vale? Ok. Luego voy a Binance, la pego aquí, bajo un poquito y aquí puedes seleccionar cuánto. Yo aquí suelo decir que si vas a enviar, por ejemplo, que sea una cantidad grande para ti, como 300 USDC, si es la primera vez que lo estás haciendo o la primera vez que usas un exchange, pues envías solo una pequeña cantidad, como de, por ejemplo, pues 30. Y si ves que todo funciona, que no te has equivocado, que llega bien, entonces ya haces todo el resto, ¿vale? Entonces voy a poner 30, withdraw, y aquí pues tienes que seguir los pasos. A veces te pedirá un código SMS o confirmación por email, en este caso yo lo confirmo con mi propio ordenador. Vale, y listo, ya lo he hecho. Ahora solo tendremos que esperar, pues eso, unos 4 o 5 minutos a que llegue. Pero de mientras, vamos a seguir y luego cuando llegue, pues ya te aviso y lo comprobamos. Ahora sí, vamos a ver lo que más nos interesaba de este vídeo, que son los bots de trading. Yo voy a hacer, por ejemplo, en Spot, voy a Bot de Trading y aquí verás en el menú lateral un montón de opciones. Espera que te lo pongo para que lo veas mejor. Como ves, aquí puedes ver los más populares, que uno es el Grid Trading Bot, este es mi favorito y es el que ahora te voy a enseñar. Pero también es el Martingala, te voy a enseñar en mi cuenta como tengo uno que lleva más de 500 o casi 500 días operando de forma automática y generando ganancias. Así que está muy bien. Y tienes otros que ahora mismo pues no hablaremos. El Grid Trading Bot, ¿cómo funciona esto exactamente? Esto es simplemente que mientras el precio de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que puedes elegir fluctúa, tú puedes dejar puestas unas órdenes de compra y también unas órdenes de venta y se van ejecutando mientras el precio va fluctuando. Esto es como cuando explicas un juego de cartas, al final se entiende mejor mientras lo haces, ¿no? Así que voy a ir haciendo el bot y te voy explicando que se va a ir bien. Por un lado, pues copia una estrategia, que no es lo que vamos a hacer ahora, pero que sepas que puedes. Vamos a darle a configuración manual. Primero tienes que seleccionar un precio inferior y un límite superior, ¿vale? Eso es decir, como acotar. Oye, yo quiero que el bot opere entre este precio de Bitcoin y este precio de Bitcoin. Por ejemplo, entre 50.000 y 80.000. Mientras el precio esté por ahí, pues hace compras y ventas según se mueva el precio. Si está el precio más abajo de 50.000 o más arriba de 80.000, pues ya el bot no hace nada. Se queda como quieto a la espera de que el precio pues vuelva en este rango. ¿Cómo ajustarlo? ¿Cómo usar exactamente dónde poner? Te voy explicando más adelante sobre eso, pero al final cuanto más lo puedas acotar, pues más rentabilidad le vas a sacar. Pero por otro lado, si el precio se escapa, porque lo has acotado mucho, pues no vas a estar generando ganancias. Es como tiempo que el dinero no está haciendo nada en tu bot, ¿no? Entonces no hay una respuesta exacta, a no ser que sepas lo que va a hacer el precio de Bitcoin. Pero es que si lo sabes, avísame y ya seríamos los dos multimillonarios, ¿vale? Así que como eso no se sabe, pues más o menos tienes que tú ir viendo. Si quieres hacer lo que opere, por ejemplo, durante un mes, vamos a poner, pues una idea es ver lo que ha hecho el último mes y hacerlo por ahí. Por ejemplo, últimamente se está moviendo entre este rango, ¿no? Más o menos 53.900, voy a poner 54.000 para hacer números redondos. Y más o menos llega a un precio de, mira, 71.000, pues lo dejo ahí, 71.000. Genial, ya tenemos como un primer paso. Falta el segundo paso de las rejillas, el tercero que es poner la inversión y ya está, ya lo podremos crear. ¿Qué es esto de las rejillas? Pues es poner exactamente cuántos como niveles de compra y de venta quieres poner entre estos límites, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un número como al azar y lo vas a ir viendo. 20, pongo 20. Ves que aquí está seleccionando ver rejillas, lo puedo desclicar o clicar y aquí en el gráfico pues se ven. Ves las 20, ha pasado, bueno, el rango está entre 54.000 y 71.000 y hay como 20 líneas. Ahora mismo el precio está aquí. Esto quiere decir que todas las líneas que estén por debajo del precio actual son órdenes de compra. Entonces, si el precio va bajando, se van efectuando estas órdenes de compra. Sería aquí, 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 aquí. Iría comprando y automáticamente todas las que están por arriba se convertirían en órdenes de venta porque cuando vaya subiendo el precio, pues se irá vendiendo, vendiendo y vendiendo. Y así es como generamos la ganancia, ¿vale? Y entonces el precio pues va fluctuando y vas haciendo compras y ventas. Entonces, ¿cuántas rejillas poner? Pues es lo mismo de antes, ¿sabes? Es un tema de ajustarlo porque si pones muchas, por ejemplo, voy a poner, yo qué sé, 70 rejillas, ¿vale? Pues ves que hay un montón de órdenes de compra y de venta y por tanto el bot te va a hacer un montón de órdenes de compra y de venta. Y menos mal que las comisiones son muy, muy, muy bajas, como hemos dicho, para optimizar las ganancias. Pero, ¿qué pasa? Que entonces entre cada compra y venta tu beneficio, te lo ponen aquí, va a ser de más o menos un 0,24 o 0,35% de la compra y venta, ¿vale? En cambio, si pones poquitas, por ejemplo, 5, ¿vale? Ves que ahora pues solo hay como 5, va a costar más, más tiempo probablemente de que se ejecuta una orden de compra y de venta. Pero cuando lo haga las ganancias van a ser de un 6, un 7%. Ojo, no de toda la inversión, que es el siguiente paso. Imagínate que voy a poner yo aquí 300 USDT, ¿vale? Es lo que voy a invertir. Pero claro, ojo con esto. Este 6% que vas a obtener de cada compra y venta no es un 6% de los 300, que es tu inversión total en este bot, sino que es un 6% del dinero que tengas por cada compra y venta. Es decir, que tus 300 dólares se van a repartir, en este caso, en 5 rejillas. O sea, que en este bot, si tu inversión total son 300 dólares USDT repartido en, hemos dicho, 5 rejillas, 5 órdenes de compra y venta en total, pues sería 60 en cada uno. Pues obtendrías un 6% de esos 60, que son pues 3,6 dólares, ¿vale? En cambio, si ponemos más rejillas, por ejemplo, 10, pues ahora en cada compra y venta el valor, ¿no? Ese dinero que está en una orden de compra o en una orden de venta será de 30 dólares, porque son 300 dólares en total repartidos en 10 rejillas. 300 entre 10, 30. Y por tanto, ahora vas a sacar, pone aquí, pues entre un 2-3% por cada 30 dólares que tienes en esa diferencia de compra y venta, ¿vale? ¿Se entiende eso? Vale, pues para este caso yo lo he visto bien más o menos unas 20 rejillas, porque sería un 1%. Es decir, que cuanto más volátil sea el precio, pues mejor va a ir este bot. Porque imagínate, y a veces pasa que en solo pues un par de horas, a veces mientras estás durmiendo, fíjate qué caída, pues harías un montón de compras, pero luego rebotaría y harías también unas cuantas ventas. Todo eso son ganancias, son profits, es como una especie de arbitraje, comprar barato para vender caro. O a veces incluso en una misma vela no se ve, pero el precio ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido, todo dentro de una vela, de una vela de un día en este caso, que es el gráfico. Pero puedes pasar a 15 minutos, una hora, lo que sea. Pero me explico, ¿no? Que esta volatilidad es lo que mejor le va a un grid bot de trading. Cuanta más volatilidad, mejor. Más compras y ventas, más beneficio que nos va a dar el bot. En cambio, si está totalmente plano, que no sube ni nada y no baja nada, sino que está plato, pues entonces no daría tantas ganancias. Y es por eso que puedes probar el bot no en Bitcoin, sino una altcoin, ¿vale? Más pequeña, imagínate Solana o alguna incluso shitcoin que tenga mucha volatilidad, pues podrías sacar muchos beneficios. Ahora bien, también es más arriesgado porque ¿qué pasa si es tan volátil que el precio se va para abajo de tu límite o incluso para arriba? Eso es algo que tenemos que hablar también. Deja un momento que deba agua. Tenemos que hablar de, digamos, un poco los riesgos o qué pasa cuando el precio se va para arriba o para abajo. Esto tendrá sentido, pues, mientras jugamos este juego de cartas, ¿no? Que te explico mientras creo el bot. Le doy a crear el bot, ¿vale? Y vas a ver que al principio tu inversión se va a repartir entre Bitcoin y USDT, que es el ejemplo del bot, el par que estamos haciendo. ¿Por qué esto? Porque tú empiezas, ¿no? Si el precio de Bitcoin ahora mismo, bueno, pero a ti lo ves así, si el precio de Bitcoin está aquí, ¿vale? Pues tú necesitas órdenes de compra para abajo y órdenes de venta para arriba. Eso significa que necesitas tener algo de USDT para comprar Bitcoin mientras baje su precio, pero también necesitas tener Bitcoin ya de entrada por si el precio empieza subiendo, pues tienes que vender ese Bitcoin. ¿Cómo vas a vender algo que no tienes? Tienes que tener Bitcoin, ¿vale? Por eso empiezas con tanto Bitcoin y USDT. Y esto es importante porque ahora que veamos algunos resultados de mis bots, podrás ver cómo puedes estar en negativo en cuanto a inversión total, aunque el bot ya te esté dando beneficios. Eso suele pasar más al corto plazo, los primeros días que puede ser. Es decir, puede ser que tú, como has empezado con Bitcoin, ahora mismo tienes que comprar un poco, ¿vale? A este precio. ¿Qué pasa si el precio empieza a bajar? Pues claro, como tienes Bitcoin ya bajado, pues es como que tienes menos dinero si parases el bot, ¿vale? Si ya lo vendieses todo. Pero a lo mejor ya te ha hecho unas compras y ventas. Por tanto, el bot te ha dado ganancias, pero en total inversión ahora mismo estás en negativo. Y si pasa un tiempo y el precio Bitcoin vuelve a remontar o ha habido suficiente volatilidad, pues ya estarías en ganancias, ¿vale? Es un poco difícil quizá entenderlo al principio, modo principiante, pero bueno, yo quería decírtelo porque ya sé de esto, porque llevo tiempo usando estos bots, ¿vale? Pues le doy a continuar para crear este bot y ya está, creado con éxito. Ahora puedes ir a tu cartera, pues ir a la cuenta principal para ver todo lo que tienes. Mira, antes tenía 9.000 y pico, ya ha pasado 10.000. Eso es porque pues el precio va fluctuando, los bots, etc. Pero para ver tus bots tienes que ir aquí a órdenes y tienes pues órdenes de spot, que esto es puramente como hacer trading de compro Bitcoin, compro Solana, hago lo que sea, me espero o vendo. O puedes ir a tus órdenes de bots y en este caso pues te saldrá una lista de todos. Este es el que acabamos de crear, ¿vale? De momento está perdiendo un 0,03, 0,02%, ¿vale? Va cambiando, que esto no es nada, acaba de empezar. Pero mira, hice uno también como experimento hace 20 días también de Bitcoin. Le puse, digo porque aquí puedes ver todo tu resumen, ¿eh? Invertí 1.000 USDT, 1.000 dólares y podemos ver que el rango es de 50.000 a 80.000 de precio de Bitcoin. Así que estoy cubierto como para las siguientes semanas, yo creo, a no ser que baje menos de 50.000, que no creo, o suba más de 80.000, que en poco tiempo tampoco creo, pero oye, quién sabe. Así que ahí está. Y de momento me ha dado una ganancia de arbitraje, que es lo que decía, arbitraje de compras y ventas, de un, bueno, de 6 dólares, que es un 0,67%. Esto en 20 días que lleva, bueno, 19 días, 22 horas. Lo que pasa es que hace 20 días el precio de Bitcoin estaba más elevado que el día de hoy, ¿vale? Por eso estoy en algo de pérdidas, en 20 dólares de pérdidas. ¿Qué es lo que te decía justo hace un momento? Que en el corto plazo puede ser que incluso el bot te esté dando ganancias, pero estés en pérdidas por eso, ¿no? Por el precio de Bitcoin. Bueno, luego te enseñaré otros bots que tengo abiertos operando en positivo. Incluso en el historial de órdenes te enseñaré algunos historiales de bots para ver, pues, otros bots, cuánto se gana y cuánto se pierde. Porque, a ver, no vamos a ser... Porque, a ver, está claro que a veces te sale bien la jugada y a veces no tanto. Y la cosa es que te salga, pues, bien más veces que menos y acabes ganando más dinero del que pierdes, ¿no? Pero antes te quería enseñar más cosas que puedes ver de tu bot, ¿vale? Una vez ya esté operando y lo hayas dejado unos días que vaya haciendo cosas, puedes ver, pues, el resumen de cómo te mando pérdidas y ganancias, que aquí lo tienes. Puedes ver las órdenes colocadas actualmente. ¿Ves? Ahora mismo tengo 10 órdenes de compra por abajo, ¿vale? Porque ahora mismo el precio de Bitcoin está a unos 59.000, 60.000. Así que yo compraré cuando baje a 58.000, cuando baje a 57.000, cuando baje, 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 baje. Y hasta un máximo de 50.000 yo estaré comprando Bitcoin. Y a la vez, ahora mismo, pues, estaré vendiéndolo si sube a 61.000, a 62.000, a 63.000 y así, bla, 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 hasta 80.000. Porque esos son los límites. Ahora bien, si, como te decía antes, ¿eh? Y solo por verlo desde otro punto de vista. Si el precio de Bitcoin baja, por ejemplo, hasta 55.000, pues, yo estaré comprando. Pero luego, si sube a 56.000, también venderé, ¿vale? Automáticamente se van comprando las órdenes de compra y venta, que eso no hace comisiones. Es como dejar puesto en el mercado si voy a hacer una compra o una venta. Pero solo puedes cambiar sin comisiones, porque no haces efectiva la compra o la venta. Entonces, cuando baje, por ejemplo, a 56.000 y luego vuelve a subir a 57.000, esto sería una orden de venta. Esto se va cambiando automáticamente, ¿ves? Esto también, pues, irás viendo el gráfico, la barra esta va evolucionando, cómo se mueve de izquierda a derecha. Ahora mismo tengo bastantes más órdenes de venta que de compra. Una forma más agraciada, ¿no?, de ver el pasado rendimiento es ver las transacciones. Como ves, yo he hecho como 12 operaciones de compra-venta, como 12 arbitrajes, ¿no? Y puedes ver aquí, pues, cada uno. Por ejemplo, vas al número 4 y puedes ver cómo se compró el día 25 de septiembre y luego se vendió el día 26, ¿vale? De un día para otro. Se compró a 63.000, se vendió a 64.000. Así que compré 36,4 dólares y lo vendí por 37,0. Así que ahí tuve una ganancia de unos 60 centimos de dólar. Pero bueno, esto se va haciendo solo automáticamente. Y como te decía antes, voy a enseñarte rápidamente algunos otros bots que tengo en funcionamiento. Aquí tengo unos bots que no son Grid Bot Trading, sino que son bots de Martingala, ¿vale? Eso es otra estrategia, te lo explicaré en otro vídeo, te lo dejaré por aquí. Pero fíjate, este lleva ya 300 días funcionando y me ha dado un 47% de rentabilidad, ¿vale? En 311 días, casi un año. Este otro que te decía, mira, no lleva 500 todavía, 471 días operando y me ha dado también, pues, un 41% de rentabilidad, ¿vale? También depende de cuánto agresivo o no quieras hacer al operar los bots, pero eso ya es un poco un nivel más avanzado. Pero siendo principiante, puedes hacer un Grid Bot de Trading con lo que te he explicado del número de rejillas, los límites y listo. Y ya vas viendo cómo funciona. También tengo en el historial de órdenes, pues, un montón de otros bots que a veces hago como experimento y a veces, pues, reales para ganar dinero. En este perdí 0, bueno, 30 céntimos, perdí 4, gané 4, gané 18, gané 11, nada, 0,000, este nada también, experimentos, más 4, más 36, más 18, más 57, más 12, más 18, más 26, menos 1,5, menos 1, más 12, 0. Pero ya vas viendo, pues, que tengo un montón y son del año, mira, 2023, o sea, ya llevamos, pues, más de un año haciendo estas cosas. De hecho, si voy a la visión general, puedes ir viendo cómo, pues, poco a poco voy ganando dinero. Esto es los últimos 30 días, pero si pongo un año, pues, puedes ver, ¿no? Más o menos cómo voy con la cuenta ganando dinero, poco a poco, a veces se pierde, a veces se gana, pero, oye, es un buen cambio, ¿no? De hecho, mira, esto es el día 17 de octubre, 3,200, y ahora ha pasado un año y tengo, pues, 9,800, 10,000. Así que voy mejorando, voy haciendo. Si quieres probar alguno de estos bots, incluso gratis, pues, regístrate con mi link, que te van a regalar un bot para que puedas probarlo y ver qué tal. Destroza el botón de like si te ha gustado este vídeo. Te dejo por aquí algún otro vídeo de bots que he hecho, que son, para mí, súper interesantes, y nos vemos en los próximos. Muchísimas gracias.